A mediados del siglo XIX, el padre Gálvez escribió lo que hoy sería una guía de viajes para orientar al viajero por las calles de Alhama de Granada. Nosotros, 158 años después, vamos a seguir ese rastro literario desde los tajos a orillas del río hasta la parte alta, donde se suceden casonas, iglesias, plazas y miradores. Federico Antonio Sánchez de Gálvez, párroco, arcipreste y escritor, nos muestra una Alhama redibujada tras la conquista cristiana, donde cada templo puede contar su propia leyenda. Nos decidimos a seguir la estela dejada por el padre Gálvez y los primeros pasos los damos en el sendero de Los Ángeles. El punto de partida es La Pantaneta, embalse con una extensión de unos 80.000 metros cuadrados y hoy reserva natural. Desde aquí el camino serpentea por los tajos de Alhama, paredes de roca con gargantas y cañones que llegan a alcanzar una profundidad superior a los 50 metros. El sobrecogedor paisaje, fruto de la erosión del río Alhama durante cientos de años, está salpicado de hileras de los chopos que van cercando este camino de origen medieval. En la misma calzada y excavada en la propia pared de roca se localiza la ermita de Los Ángeles. Nos detenemos en este enclave para escuchar la primera leyenda que recogía en 1864 el padre Gálvez en su libro Recuerdos marianos o Alhama y su madre. Siendo el año de 1500, un caballero de Arta Alcurnia de Málaga viene a Alhama. Cuando por lo harto del tajo, de pronto una serpiente desboca al caballo y el caballo se va a despeñar. El caballero viendo la muerte inminente porque ya estaba por el aire cayendo hacia el río, se encomienda a la Virgen de los Ángeles. Virgen de los Ángeles, Virgen de los Ángeles, voy a morir. Por lo menos dame tiempo para morir cristianamente y poder construirte una ermita. El caballero cae sobre una piedra donde hay marcado una herradura de un caballo y a unos metros nos encontramos con la ermita de los Ángeles. El caballero picó la gruta en tres días y al tercer día falleció. A escasos metros el sendero se bifurca. Hacia abajo se halla otra ermita, la de la Virgen de la Peña de Francia. Y hacia arriba, la vereda conduce al centro de Alhama de Granada. La calzada traspasa cañones de arenisca formados por el desgaste del río Alhama y por los desprendimientos de rocas provocados por varios terremotos. Antes de adentrarnos en el casco antiguo de Alhama, probamos la gastronomía de la zona. Una cocina que cuenta con una materia prima de altísima calidad. De ahí que, desde hace cientos de años, las recetas se conserven intactas, utilizando los ingredientes que están a mano. Tanto es así, que se puede decir que lo que hay sobre la mesa sería el almuerzo del padre Galver. La cocina que se hacía y se sigue haciendo en Alhama es la cocina con productos de aquí del entorno, excepto el bacalao, que lo puedes hacer tanto con una salsa de aceite y ajo o rebozado frito. Pero aparte del pescado también hay carne, como el lomo en orza y el choto. El lomo en orza lo hacían frito en manteca y lo conservaban en orza. Y el choto se hace frito o a la brasa. El choto de ajillo de Alhama se prepara una vez ya troceado, se coge una sartén, se echa aceite de oliva virgen y lo pone a calentar. Una vez que está el aceite caliente, se le echan unos ajitos troceados y se vierte el choto y ya se va removiendo, removiendo hasta que el choto se fríe. La esencia del choto frito es elegir un buen aceite, mucho ajo y un choto excelente. La ruta continúa en la parte antigua de la ciudad, donde seguimos la senda dibujada por las leyendas marianas, teniendo en cuenta que Federico Antonio Sánchez de Galvez, clérigo, abogado, arcipreste y párroco, llega aquí en 1862, descubriendo una ciudad un tanto diferente a la de ahora. La lama que se encuentra Galvez es una lama enclavada en una roca, en el entorno de los tajos y plagada de casas solariegas y palacios renacentistas. Esa lama también tenía muchísimas ermitas, muchísimas iglesias y precisamente él llega como párroco de la ciudad. Permenece aquí durante tres décadas y está en Alhama precisamente cuando tienen lugar los terremotos de 1884 que cambiaron la fisionomía de la ciudad. Entre los numerosos templos que Galvez visita se encuentra la Iglesia del Carmen, otro de los espacios citados en su obra. En este capítulo el clérigo no solo relata la leyenda mariana asociada a la fundación del templo, además ofrece detalles de su construcción. Los cimientos se encuentran sobre la roca del tajo del río Alhama, sobre el propio mirador del tajo del río Alhama, picado por los frailes como corrobora los documentos municipales y como nos corrobora el padre Galvez en su libro de la leyenda mariana. La Iglesia del Carmen, hay que verla y observarla por fuera y verla y observarla por dentro, cómo está tallada sobre una roca en desnivel. Es impresionante encontrarnos un templo con estas características, pues es una joya auténtica de los tres estilos de arte que continan. A espaldas de la Iglesia del Carmen se sitúa una de las opciones de hospedaje con las que cuenta Alhama. Se trata de una coqueta casita, restaurada y con todo el sabor de una vivienda tradicional de pueblo. Estamos en un sitio privilegiado porque por una parte la casa tiene vista al tajo y por la otra tiene vista a la Iglesia del Carmen, que es uno de los edificios más emblemáticos de aquí de Alhama. Tenemos las dos iglesias, la Iglesia de la Encarnación y por la otra zona vemos la Iglesia del Carmen. Hemos conservado todo lo que había, las vigas, salía un pedazo de madera, esa madera la dejábamos, un trozo de piedra la dejábamos. Para ese ascenderismo viene muchísima gente porque hay ahí unos caminos, unas rutas que son muy bonitas. Desde la terraza se divisa el campanario de la Iglesia de la Encarnación, referente que nos lleva hasta la parroquia principal de Alhama por la calle Iglesia Baja. En el entorno de la Encarnación todo es de piedra, contrastando la piedra arenisca de los edificios con las formas y los colores del suelo empedrado. Antes de animarnos a subir al campanario, nos colocamos frente a una de las fachadas laterales del templo para volver a encontrarnos con el rastro literario del padre Galver. Aquí estamos con la Virgen de Jamilena, citada en la leyenda mariana del padre Galver, que está en un lugar principal de la Iglesia de la Encarnación. Y esta iglesia ni más ni menos que la primera iglesia gótica del Reino de Granada, mandada a construir por la mismísima Isabel la Católica y el diseñador, el arquitecto Enrique Egas. Con la vista puesta en las campanas de la Encarnación, 130 escalones nos separan de nuestro objetivo. Bueno, pues ya hemos subido al campanario de la Iglesia de la Encarnación, uno de los campanarios más altos de Andalucía, son 35 metros de altura y estamos en la única parte que no es gótica de la Iglesia de la Encarnación. Estamos hablando de que Diego de Siloé vino y remató el proyecto que emprendió Isabel la Católica. Dentro del Patrimonio Civil de Alhama destaca el Hospital Real. Para llegar hasta allí cruzamos la Plaza de los Presos, donde se sitúa esta antigua prisión medieval. Edificio sobrio, hoy convertido en centro de interpretación. Nada más atravesar la plaza, bajamos un poco más la calle y desde la esquina se deja ver la fachada labrada del Hospital Real. Hemos llegado al primer hospital de sangre del Reino de Granada. ¿Qué es un hospital de sangre? Un hospital diseñado para caídos en campo de batalla. Ya que aquí es donde inicia la Guerra de Granada, Isabel la Católica decide construir, en la antigua Casa del Cadí, el juez de la ciudad árabe, un hospital con una sala de quirófano, sala de camas, una capilla. Para terminar, el recorrido regresa a los Tajos. En la frontera del barrio árabe sobreviven las ruinas de la antigua iglesia de las Angustias, otro de los templos asociados a las leyendas marianas de Galvez, y una de las iglesias principales de la ciudad hasta 1884. El 25 de diciembre de ese año, Alhama soportó un fuerte terremoto que dejó en ruinas esta iglesia barroca y gran parte de la ciudad. En este mismo punto se halla uno de los tantos miradores con los que cuenta. Desde este balcón obtenemos las últimas imágenes de Alhama de Granada. En nuestro viaje por Alhama nos hemos dejado guiar por el padre Galvez, quien a mediados del siglo XIX recopilaba las apariciones marianas de la ciudad. Siguiendo estas leyendas, hemos visto cómo Alhama se fue levantando y transformando desde la conquista cristiana en 1482. Hemos avanzado paralelos a la orilla del río hasta alcanzar la parte alta de la ciudad, donde casas, iglesias y palacios se aferran a la roca al borde del tajo. La estela del padre Galvez nos ha mostrado una Alhama de ensueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!